¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vaya clasificación tan extraña que hemos vivido aquí en Singapur con los neumáticos, la pista, la temperatura, la humedad. En definitiva, una clasificación que ha hecho que pilotos y equipos lo tuvieran muy complicado. Pero al final, el favorito, el que más sólido ha estado en los entrenamientos, el más rápido, se ha llevado esta pole position, Lando Norris, que tendrá a su lado, ni más ni menos que a Max Verstappen, mañana en la línea de salida. Pero han pasado muchas otras cosas que vamos a analizar. También vamos a ver las estrategias de mañana y antes de centrarnos en esto, vamos a hablar de todo esto, de las palabrotas, lo que ha pasado con Max Verstappen, la FIA y todo este ruido que hay alrededor de todo esto. Venga, vamos allá. Bueno, vaya líos se ha montado con el tema de las declaraciones. No teníamos un problema y da la sensación de que lo hemos puesto encima de la mesa de manera innecesaria. Y necesaria con esas declaraciones, que teníamos que ir con cuidado, los pilotos, los equipos, que podían ser palabras ofensivas, que no eran raperos, que además ha llevado otras connotaciones. ¿Por qué nos buscamos problemas cuando no los hay? Bueno, y todo ha sido un altavoz y ha explotado con esa palabra que utilizó Max Verstappen. Yo creo que ya la buscaba en la rueda de prensa FIA en la que dijo que sabía que el coche, y os lo pongo aquí, literal, estaba jodido. Bueno, pues eso ha llevado a una investigación de comisarios deportivos, según el artículo 12.2.1K, que además os lo pongo aquí, que fue cambiado a final de temporada 2003, porque además afectase a todo el mundo, a todo el estamento, a todos, ya no solamente a algunos individuos, sino a todos, es igual, de misconducta, de conducta no adecuada, vamos a decirlo. Y que tuvo una resolución, que después de decir que bueno, sí, que no es el lenguaje original, que entienden el piloto, etc, etc, le condena, vamos a decir la decisión, es la obligación de llevar a cabo algún trabajo de interés PUM. Bueno, primero que no entiendo la sanción, tampoco sabemos cuál es, tendrá que ser acordada con el equipo y con el piloto, y que yo creo que no lleva a ningún sitio, ni va a hacer recapacitar, ni va a forzar a que no pasen ciertas cosas, ni yo creo que es una medida ejemplar para el resto de pilotos. Bueno, yo os voy a decir lo que pienso, en radio, con el coche en la pista, compitiendo, al nivel de exigencia que se está compitiendo, hoy las sensaciones, las palabras que pueda decir el piloto cuando está en medio de una carrera, una clasificadora, o de un entreno, afloran por sí solo, y para mí son incontrolables. Y en momentos de tensión, pues puede ser que, o sea, se diga alguna palabrota, sí, como yo la digo, como seguramente muchos de vosotros, no digo todos, pero seguramente de vosotros, en momentos de tensión la decís. Pero para eso tenemos un retraso con las radios y unos filtros, que yo entiendo que a alguien pueda sentirse ofendido, que le puedan sonar mal estas palabras, y por tanto, para eso están los filtros que puede poner la Fórmula 1, y que por tanto eso no llegue a la audiencia, a las traducciones y a nosotros. Eso, fantástico, problema 1, solucionado, porque la otra solución sería cerrar las radios, y yo creo que eso nadie lo quiere porque son fantásticas, nos aportan mucho, nos hacen entender y nos meten dentro de la carrera, nos meten con el piloto dentro del coche, y eso está muy bien, bien, esto lo podemos tener solucionado. Y en cuanto a las ruedas de prensa, hombre, pues yo aquí sí, a lo mejor puede estar un poco, son en directo, son retransmitidas para todo el mundo, en horario de todas las edades, y sí, seguro que hay alguien que le puede resultar ofendido. No, hombre, que podemos ir un poco más con cuidado todos pilotos también, sí, pero yo no creo que estén utilizando un lenguaje que no utilicemos todos en nuestro día a día. Pero entiendo el punto de la aceleración internacional para intentar poner un listón y decir, hombre, pues cuidado que en algunos momentos nos lo estamos pasando. Si eso tiene que servir para que sean un poco más cuidadosos, fantástico, pero tampoco me gustaría luego ver esa reacción, por ejemplo, hoy de Max en la rueda de prensa, cuando estando en monosílogos. Bueno, que se sienten un momento todos, dejen y se olviden de sanciones que no sirven para nada y que, uno, no desconecten las radios, que las filtren si quieren en algún momento, pero que no estemos hablando de estas cosas que no sirven para nada y que, por favor, nos centremos en lo que nos interesa, que ya es bastante intenso y tenemos bastante Fórmula 1 y bastante buena como para estar hablando de estas cosas. Y, por lo tanto, voy a predicar yo con el ejemplo y nos vamos. Clasificación de hoy. Qué difícil ha sido hoy con los neumáticos para todos, porque además hemos tenido una pista que pensábamos que habría mucha evolución. De hecho, la ha habido en los libre estrés, pero de libre estrés a clasificación, primero, la temperatura ha bajado, ha subido la humedad y no ha habido prácticamente actividad en pista. Y eso desconozco, porque no le ha sentado muy mal a este asfalto a una pista que ha ido, una evolución de pista prácticamente negativa. Se esperaba que pudiéramos llegar al 28 altos y nos hemos quedado en el 29,5. Cinco décimas que se han perdido por el camino en una pista que se esperaba mucho más rápida y que no lo ha sido. Eso ha provocado que algunos equipos lo pasaran muy mal y pilotos a la hora de equilibrar la temperatura en el eje delantero, en el eje trasero. Era muy difícil calentar los neumáticos delanteros sin sobrecalentar los traseros. Era muy difícil meterlos en temperatura, encontrar ese grip, porque si no los metes en esa banda, que aquí ha dado la sensación que era muy cerrada para algunos equipos y para algunos pilotos y coches. Y que para otros iguales era un poco más ancha y el que no se metía ahí estaba muerto y perdía todo el grip. Y por eso hemos visto una clasificación con tantos altos y bajos. Y al final la sensación también que queda es que ha sido una clasificación de pilotos, de los más listos, de los más veteranos, de los más espabilados. Y con más talento, que han superado a sus compañeros de equipo. Dígase Norris a Piastri, Verstappen a Checo y Hamilton a Russell. Para citar los tres primeros, pero si vamos para abajo, Hulkenberg y Magnussen igual. Alonso y Stroll también, Suno de Ricciardo también. Y los dos Ferrari que quizás han sido la gran decepción porque les he esperado a los dos mucho más arriba. Pero Ferrari a los libres tres ya ha estado perdida y eso se ha confirmado luego en la Q3 en la que Sainz ha tenido una salida de pista cuando iba a iniciar su vuelta. Y Charles Leclerc le han borrado la vuelta por salirse de pista en la curva dos. En definitiva, muy compleja para todos, pero el resultado es el que hay. Para que entendáis, por ejemplo, el trabajo tan complejo de estos neumáticos en que la caída de 1 o 2 grados, la temperatura ambiente, la temperatura de pista afecta al neumático. Fijaros en esta foto que os muestro aquí del Williams. En la parte superior, esa tira de termopar, vamos a decir, que es para medir la temperatura de la llanta desde el interior al exterior. Ese primer sensor más negro es el que mide la presión y ese más blanco que hay en la parte inferior es el que mide la temperatura interior de la carcasa del neumático. Además de todo esto, tienen otros medidores que miden la temperatura exterior del neumático. Y aquí hay mucho que jugar. El neumático es como un elemento vivo, como un animal que vive, que se mueve y que es muy sutil y muy delicado a los cambios de temperatura de un asfalto que en algunas zonas tenía zonas reasfaltadas y que por tanto también había diferentes zonas de grill. Sea como fuera, ha sido muy complicada para todos y eso ha tenido su afectación en los resultados de los diferentes pilotos. Venga, vamos a ver más datos y ahora sí no cosas subjetivas ni opiniones, sino vamos a ver vueltas teóricas. Por ejemplo, agarrando los mejores parciales de los tres parciales de cada uno de los pilotos, veremos que ha sido prácticamente imposible en la Q3 y Q2 de meterlos en la misma vuelta. Fijémonos. Norris, de los mejores, que solo ha perdido una décima si sumamos los mejores parciales justo a su vuelta. Piastri, si hubiera sumado sus mejores parciales, se podría haber metido en primera línea. Ha perdido cuatro décimas en su mejor vuelta. Hamilton, dos décimas. Verstappen hubiera caído hasta la cuarta posición. Leclerc hubiera podido llegar a la quinta. Russell, Hulkenberg, Sainz, podría ser octavo. Sunoda, Alonso, de los pocos que ha marcado y ha puesto sus tres mejores parciales en la mejor vuelta, en la vuelta rápida. Y por tanto, lo vemos a cero. Hubiera perdido posiciones, pero las ha ganado por haberlo hecho en la mejor de las vueltas. Colapinto, décimo primero. Pérez, en definitiva. Como veis, muchos pilotos con decalaje entre su vuelta de Q3 y lo que hubiera sido la vuelta a teoría. Vámonos a las velocidades. A poco que decir. Ya habíamos dicho antes de empezar. El Gran Premio de Singapur, media carrera, es el sábado. Sí, la clasificación va a definir. Pese a que hay una cuarta zona de DRS, adelantar aquí es muy complicado. Luego veremos las estrategias, pero tienen poca importancia. Pero bueno, con todo lo que ha pasado con los neumáticos, quién sabe lo que pueda ser. Venga, vamos a analizar telemetrías. Primero, dos pilotos. Uno que se ha quedado en Q2 y el otro que ha pasado, Alonso Colapinto, que se ha decidido por centésimas, por milésimas. Ese paso a la Q3 entre Alonso, Albón, Colapinto. Venga, he sacado lo del bicampeón mundial y además también la de Colapinto, que ha estado muy ajustado. Prácticamente han ido entre décima arriba, décima abajo toda la sesión. En el último parcial da la sensación de que Alonso tenía esa ventaja de décima y media, pero en la última curva, Colapinto acelera antes, lo vemos en el acelerador, acelera antes y es capaz de, en el último zona del circuito, tener más velocidad, pero no es suficiente para terminar en esas centésimas que le han apartado de esa Q3. Allí, Fernando Alonso ha marcado 1.30, tengo ahí 450, mientras que Colapinto se ha quedado con 481, tres centésimas han separado estos dos pilotos. Alonso ha entrado entre los diez primeros, Colapinto se ha quedado junto a su compañero de equipo, fuera de esta Q3 e intentar luchar por mejor posición. Si vemos en el mapa, pues lo que os decía, prácticamente en la mayoría del primer sector, Alonso dominando, muy igualado en el segundo, para arriba, para abajo, pero ahí Colapinto en el último trozo, las curvas 16, 17, 18, 19, ha sido más rápido y casi se mete en esa Q3. De los de adelante, miramos, comparación Norris-Verstappen, donde ha conseguido Norris, que parecía que lo tenía muy fácil, donde ha conseguido marcar esa pole position que le ha dado con ese 1.29.525 por delante de ese 7.28 de Max Verstappen, esas dos décimas que le ha colocado el de McLaren. La verdad es que, cuidado con Verstappen, que pese a todos los problemas que ha tenido Red Bull, estaba allí, hasta más allá de casi llegando al final del segundo sector, era Verstappen el que estaba por delante de Landon Norris en esa vuelta. Pero sea porque el neumático no le ha aguantado al piloto de Red Bull, sea porque Norris ha imprimido un mejor ritmo, fijaros en este tramo final, en donde Norris ha sido mucho más veloz y ha conseguido llevarse con estas dos décimas esa pole position final. Si vemos el mapa, nos queda muy claro en que Norris, segundo sector y tercer sector, ha sido más rápido, más dominador en zonas que su máximo rival de cara al mundial, pero sobre todo mañana. Cuidado con la salida, cuidado con la primera vuelta, ahí se juega otro 40% del Gran Premio y si hay una oportunidad Max lo va a intentar, Max que sale por el lado más sucio, Landon Norris por el más limpio, eso puede ser una ventaja de cara a la salida, hay que tenerlo también en cuenta. Estrategias, una parada, eso está claro, hay que intentar buscar una parada y más aquí que es una parada lenta y más aquí que hay 100% de posibilidad de que salga el safety car mañana en la carrera y por lo tanto hay que estar lo máximo en pista. Una parada empezando con el neumático medio y cambiando al neumático duro, es la estrategia óptima que nos dice el simulador, también fue la del año pasado, por lo tanto ojo a esto. Quien esté fuera de posición puede optar por salir con un neumático duro, intentar hacer un primer steam mucho más largo por si suceden cosas y luego montar el neumático medio y hay otra opción, y es que el neumático blando se ha mostrado mucho mejor. ¿Hay alguien que va a intentar salir con el neumático nuevo para intentar ganar posiciones en las primeras vueltas, aunque luego tenga que gestionar mucho el neumático, aunque luego sufra mucho, como esta opción 3 que os marco aquí? A mí me parece complicado, a mí me parece complicada. Pero si la giramos, hay safety cars, el neumático blando se ha mostrado mucho mejor de lo que se esperaba porque no ha tenido graining y eso le permite estar allí a disposición, porque prácticamente nadie se ha guardado un segundo juego de medios, o sea que tienen un duro y un medio y si hay que recurrir a un tercer neumático, el bando está ahí a mano por si hay un safety car o hay alguna situación de carrera que obliga. Otra pregunta que muchos me decís, el tiempo, pues a día de hoy da la sensación de que no va a llover, porque ni una previsión ni la otra me marca lluvia para mañana, una muy pequeña posibilidad, pequeñísima posibilidad, que además sería justo antes de la carrera y no sería una gran lluvia, con lo cual será difícil que se lleve mucha goma, será difícil que haga un reset de la pista que hoy se ha mostrado. Bueno, esto es lo que ha pasado hoy, clasificación terminada, mañana carrera, no, carrerón, que yo estoy seguro que va a ser tan emocionante como lo ha sido la clasificación incierta de hoy, porque hasta el último momento hemos estado todos ahí, que va a pasar con esto, pero hombre, favorito Piastri, perdón, favorito Norris, si es que llega primero al final de la primera vuelta, que con Max al lado, yo no me juego la mano, que disfrutéis, que bonita está esta Fórmula 1, viva, claro que sí, viva la Fórmula 1 y la madre que te parió, ala, claro que sí, saludos.